En algún momento de nuestras vidas, nos preguntaremos, ¿cómo debo relacionarme con Dios? Creo que esta es la pregunta más importante de la vida. La mayoría de la gente tiene un concepto de Dios. Con los años, mis opiniones han cambiado. Lo he visto como un poder superior, creador, juez severo al que hay que temer, o un amigo querido. He sido un escéptico, buscador, cristiano de palabra, y ahora, bueno, se los diré más adelante.